El renovado y nuevo parque Cuscatlán tiene un enfoque de inclusión y ya está abierto para todo el público que desee visitarlo. Para su renovación fue necesaria la inversión de 10 millones de dólares provenientes de la fundación Howard G. Buffett, 7.4 millones de dólares que aportó el gobierno de los Estados Unidos por medio de USAID y 4 millones que aportó la Municipalidad Capitalina. Un espectacular espacio para la familia y hoy se lo entregaremos a ustedes para que puedan disfrutarlo, para que puedan darle vida y también para que puedan cuidarlo. Aprovechemos este que desde ahora no solo es el mejor espacio público de nuestra ciudad, de nuestro país, sino también de toda la región centroamericana y que sin duda va a contribuir a hacer de San Salvador una mejor ciudad, transformando positivamente las vidas de miles y generando más y mejores oportunidades para nuestra gente. La remodelación de dicho parque inició en el mes de diciembre del 2017 y se espera que la sostenibilidad del mismo se realice por medio de la Fundación Parque Cuscatlán. Los sabadoreños deben sentirse orgullosos de tener un espacio público que es en verdad de primera clase. Las actividades que formarán parte de este lugar darán vida a la creatividad y a la innovación. Pero este lugar es mucho más que sus árboles y sus senderos. Este parque es un símbolo de un espíritu de renovación de todo el Salvador está experimentando. El parque cuenta con una diversidad de atractivos donde las familias capitalinas podrán disfrutar del centro cultural, canchas de fútbol y baloncesto, gimnasio urbano y parkour, exposiciones culturales, diferentes actividades y hasta clases de aeróbicos. Vamos a tener dentro de todas las actividades de nuestro parque las clases de aeróbicos de martes a jueves de 6 de la mañana a 7 de la mañana y de 6 de la tarde a 7. Dos horas prácticamente diarias de martes a jueves. Claro, la invitación está abierta para quien quiera y pueda venir. No va a haber distinción de nada. Si usted quiere hacer ejercicio, tener buena salud, aquí estamos dispuestos a ayudarles para eso. Se espera que en lo que resta del mes de septiembre se realicen más de 200 actividades que se tienen programadas para el deleite del público, que podrá hacer uso del parque de manera gratuita de lunes a domingo en el horario de 5 de la mañana a 9 de la noche. Informó para laprensagrafica.com, Melvin Alas.